El ministro administrativo de la presidencia reaccionó a las cuestionantes sobre la discrepancia entre los más recientes informes que valoran al presidente Medina como uno de los mejores y al país como uno de los más corruptos. Deyanira López con los detalles. Ante los recientes informes que posicionan a la República Dominicana como uno de los países más corruptos, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, defendió la gestión del gobierno de Danilo Medina y destacó que es uno de los más valorados en todo el mundo, sin importar lo demás. Lo que conozco de mi pueblo, mi país, en la República Dominicana el presidente es el más valorado, el tercer mejor valorado del mundo. Yo creo que eso es más positivo vender esto. Vamos a resaltar los valores que tenemos, vamos a resaltar los valores de todos. Y las cosas que veamos, tú no sacas de tu casa las cosas que tú creas que no son las mejores o tú las sacas. Peralta se manifestó en defensa de la nación dominicana y sus logros en cuanto al desarrollo del país, gracias a la alianza del gobierno con el sector privado, destacando que según el Banco Central, en el periodo 2007-2016, la participación del sector privado en el Producto Interno Bruto de la República Dominicana ha promediado un 86.3%. Un país que tiene que el 90% lo aporta de su crecimiento, lo aporta el sector privado, lo aporta la gente, del pequeño hasta el más grande empresario, del más pequeño hasta el más grande. Es el único país de América que puede exhibir eso. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco del 25 aniversario de Procigar, donde Peralta fungió como orador invitado, abordando el tema, el sector privado y su impacto en el desarrollo del país, en el que resaltó los aportes de ese sector al crecimiento de la economía de la República Dominicana. Desde Santiago, de Yanira López, NCDN.